Hola, buenas tardes, mi nombre es Ángel Calvente, soy director y creador de la compañía de teatro de Marioneta El Espejo Negro y ante todas cosas soy andaluz. Yo soy de Málaga, pero hay otra ciudad que me atrapó allá por el año 82, que es Cádiz. ¿Qué puedo contar de Cádiz? De Cádiz me enamora todo, me gustan sus calles, su comida, su gente, su carnaval, las playas, solamente puedo decir que es una ciudad súper mágica, donde me encuentro como en casa, donde mis raíces tomaron, se hicieron ondas durante el año 82 y desde entonces siempre vuelvo, siempre tengo que volver a Cádiz, es que es muy mágico Cádiz, luego esos restaurantes, esos pedazos de pescado, esas cañitas, bueno y luego la gente de Cádiz que a mí me gusta mucho y que me gusta, me tira, me tira, cae y ya está, soy malagueño, me gusta mi tierra, pero también me gusta mucho Cádiz, es lo único que puedo decir.